Hola, hola. Hoy de verdad que no he pensado hacer un video, pero buena noticia. No me dieron respuesta de las planillas de los niños, pero sí me respondieron a todos mis mensajes, hasta los mensajes que puse hace dos días. O sea que de alguna manera yo veo que hay un movimiento nuevo, porque me respondieron todos, todos. Yo había mandado mensajes desde que las primeras planillas habían sido negadas y me los respondieron fue ayer. Entonces les cuento mis preguntas de las planillas que ya estaban negadas y que de mi lado del sponsor en mi cuenta sale como closed el caso, ya allí no se puede hacer nada. Yo metí nuevas planillas para los niños y cometí otro error, que fue que yo puse el mismo email de la mamá para el niño chiquito, porque aún no tenía email y nada, la cagué. Y entonces tuve que yo les escribí, les dije que había hecho el error y tal. Esas dos planillas, esa planilla está abierta y me mandaron entonces el email hoy que uno puede pedir que se corrija el email. Entonces nada grave, no hay necesidad de cerrar esa y abrir otra planilla. Entonces, bueno, nada, seguí los pasos de los que ellos me dijeron y vamos a ver. Pero hoy me respondieron a todos, todos, todos mis preguntas que había puesto yo desde noviembre 5. Así que bueno, esperemos que eso indique que se está moviendo todo y que van a acelerar las autorizaciones de viaje, sobre todo, porque eso es lo que nos preocupa a todos. Yo sé que hay muchos de ustedes que nos ven, que tienen familiares en condiciones muy, muy difíciles. Estuve hablando con varias personas. Sé que hay mucha gente que no tiene con qué esperar las respuestas y está tratando de dormir en terminales de autobuses, en ciertas ciudades, pero no los dejan, los expulsan, los mandan para la calle. No hay dinero, obviamente, para pagar noches de hoteles infinidamente. Y bueno, yo creo que este proceso, yo sé que los Estados Unidos quieren ayudar y tal, pero se ha convertido en un drama económico para todas estas familias que están tratando de llegar, porque el momento ahorita sería de ahorrar y, bueno, se está convirtiendo en un fracaso financiero para tantas familias que de verdad me rompe el corazón. En fin, buena noticia. Si tiene alguna pregunta o algo, escríbales a MyUCS y también puede contactar si es un problema con CBP, si le negaron la autorización de viaje. Eso todo lo resuelve CBP. Entonces, contáctenlos que también responden. Chao, chao y suerte a todos. Cuéntenme si les salieron las autorizaciones de viaje, por favor, que aún nadie me ha dicho que nada. Así que chao, chao. Hasta mañana.